¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? ¿Qué es el segundo ciclo de la conferencia del Museo? qué parte de ese edificio donde vas a entrar a intervenir tiene valor, cuáles no, cuáles puedes desechar. Y luego a nivel práctico los problemas son bastante graves, sobre todo porque no casan bien la arquitectura contemporánea con la arquitectura tradicional. Es muy habitual que tengamos problemas a la hora de meter instalaciones, que tengamos muchos problemas a la hora de climatizar espacios que no están pensados para agregar instalaciones modernas. Entonces, claro, todas las intervenciones que hacemos tienen que ser edificios que curan las necesidades actuales, pero la base sobre la que intervenimos son edificios que plantean esa serie de deficiencias. A cambio, pues tenemos como una riqueza cultural, histórica y artística que nos tienen los edificios que no son de rehabilitación. El patrimonio es algo que pertenece al arte, es algo que pertenece también a la historia y pertenece, sobre todo desde mi punto de vista, al sentimiento. Y es que resulta que las personas tenemos tendencia a crear vínculos emocionales con aquellos elementos de patrimonio que, de alguna forma, ordenan el casco histórico, el sitio donde normalmente nos movemos. Y es fácil escuchar gente hablar de mi plaza, de mi calle, de mi barrio, hablar con un sentimiento de propiedad que yo creo realmente que es legítimo, porque parte de la identidad nuestra, como ciudadanos de la ciudad donde nos desenvolvemos, tiene un soporte material que es patrimonio. Entonces yo creo que la verdadera batalla del patrimonio está en que cuando mueves algún elemento del patrimonio realmente te estás moviendo algo dentro de la memoria de las personas. Y siempre hay mucha visceralidad cuando se habla de lo que me han hecho en esta plaza, de mirar cómo me han regalado esto, porque hay algo que se mueve dentro de las personas. Entonces yo creo que esto es un material importante a la hora de tenerlo en cuenta, a la hora de crear un proyecto, porque es algo que al final vas a acabar moviendo. O sea, tú puedes pensar un proyecto para un cliente pero que tiene una necesidad y tú intentas cubrirla, pero no puedes olvidar que el patrimonio realmente pertenece a la comunidad. Hay un nivel por encima de eso, que yo creo que es importante tener en cuenta y que ahora veremos que hay algunas decisiones que se toman por eso. Entonces, bueno, esto es como un hilo que viene a todos los proyectos. Vamos a empezar con... voy a contar los proyectos de forma cronológica. Este proyecto es del año 2012 y se trata de la rehabilitación de... esta es una fotografía antigua de la Iglesia Mayor que me interesaba traerla porque es importante ver cómo los edificios van cambiando por el tiempo. Estas fotografías tampoco están antiguas, pero vemos que aquí ya no está la entrada de la Iglesia Mayor, vemos que todavía estaba cerrado el pórtico este que hay aquí y el moradito tampoco tenía la entrada, ¿no? Entonces nosotros hicimos una primera intervención que comprendía el moradito, estos dos cuerpos de la torre y la planta de arriba de la casa rectoral que sería esta. Estos en el principio eran los espacios ocupados por la antigua vivienda del Sacristán que llevaban mucho tiempo desocupados y que realmente estaban abandonados y en un alto grado deterioro. Ocurre con el patrimonio que cuando los edificios no se utilizan empiezan a no mantenerse. Entonces empiezan a haber goteras porque ya no se arreglan los tejados, empiezan a haber humedades que luego tampoco se corrigen, empiezan a deteriorarse. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes del patrimonio es mantenerlos vivos. O sea, edificios vivos donde los usuarios van cubriendo las necesidades de todos los problemas que van surgiendo. Esta es una foto también antigua del moradito donde vemos que ahora esta parte es octogonal pero hubo un tiempo en el que estuvo cerrado así. Este tejado se modificó en algún momento, aquí ya se aparece la puerta. Y esta sería una parte de la iglesia donde tenemos la parte gótica, que sería esta, la parte renacentista, y esta es la zona donde nosotros hicimos este proyecto. En principio, el proyecto consistía en hacer una vivienda para el párroco, en esta parte de aquí, y recuperar el moradito para los usos parroquiales. Porque la iglesia, a pesar de que es una iglesia que tiene unas dimensiones importantes, no tenía dependencias parroquiales como archivo, que se ha colocado ahora aquí un archivo, el despacho del párroco o una sala de reuniones. Esto es más o menos el estado en el que nosotros nos encontramos la edificación. Como veis, había grandes problemas de humedades. Esto de aquí, que luego veremos que es un artesonao de origen idámico aproximadamente del siglo XIV. El siglo XIII-XIV se encontraba bastante deteriorado. Aquí lo que había al principio era una cocina, y obviamente no había ningún tipo de cuidado a la hora de romper el artesonao y sacar una chimenea. Por eso decía antes que el patrimonio es algo relativamente moderno, porque antes no había tanta sensibilidad a la hora de romper un artesonao y salir de idámico. Esta foto la he traído porque también quiero que veáis que los edificios, que nosotros vemos un volumen monolítico, realmente contienen muchas fábricas, porque hay amortaciones de todas las épocas. De repente te encuentras en un vintel que posiblemente diga que en algún momento ahí hubo una ventana. Solemos encontrarnos en este tipo de forjados que están muy afectados por la humedad. En este caso en concreto lo que hicimos fue ponerle una dosa de hormigón reforzada al mojado, sustituimos las partes que estaban estropeadas. Y luego al final conseguimos el espacio así. Normalmente en los proyectos intentamos recuperar todos aquellos elementos que te recuerden o te conecten con el edificio original. En este caso aquí decidimos dejar visto uno de los pilares de la iglesia. Aquí podemos ver sin revestimiento el propio muro de la torre, que luego nosotros nos dedicamos a ponerle revestimiento de cal porque es muy importante también utilizar materiales compatibles con la naturaleza del bien. Intentamos en la medida de lo posible utilizar materiales tradicionales porque casas muy bien con los existentes. Entonces esto es uno de los dilemas prácticos que se nos plantea cuando empezamos a hacer las obras. Que los materiales modernos dilatan de una forma muy diferente a los materiales antiguos. Estos materiales son como mucho más relajados, son menos rígidos, se mueven diferentes y cuando se solapan los materiales modernos puede ocurrir que haya discordancia en los movimientos y aparecen grietas o se hacen estropeados. Nosotros nos enfocamos en este proyecto en recuperar todos aquellos elementos que hacían una mejor lectura del bien sobre el que estábamos actuando. Y como por ejemplo este caso de este arco que en un principio estaba oculto, no sabíamos si el arco era un adorno que quedaba por fuera o bien el arco era un arco completo. Luego también nos damos cuenta que como he dicho antes, hay veces que te encuentras debajo de los revestimientos que ahí existieran ventanas en algún momento. Esto sería una foto de cómo queda ese elemento ya una vez que se ha recuperado. Y esto ya son fotos de la hora de mirar. Aquí en este proyecto en concreto, si os fijáis en las fotos anteriores, los arcos no están completos. De hecho, hay muchas perforaciones de todos los que faltan. Entonces, esto es una cosa que hacemos como de cirugía, que es quitar ladrillos de aquí o de aquí o de alguna parte que no se vaya a ver, limpiarlo muy bien y recolocarlo para que al final podamos tener la reconstrucción de los arcos vistos. Pero claro, estos ladrillos son los originales, son de época de Colombia, no podemos fabricar ladrillos que sean como estos, ¿no? Esta es otra de las vistas. Y esta es otra de las fotos de la parte de la torre, donde también nos gusta sacar a la luz todos aquellos elementos que evidencian antiguas puertas o antiguas ventanas, ¿no? Se ve que el segundo cuerpo de la torre, nosotros simplemente dejamos vistos los arcos que existían, pero obviamente, si el muro hubiera sido siempre un muro liso, no hubiera un arco en medio, porque no tiene ningún sentido. Esto a nosotros nos dice que en algún momento fue una ventana, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender los edificios históricos como testimonios de la historia. Es decir, los edificios nos van mostrando pistas y son testimonios de qué ha pasado en ese edificio. Entonces, nosotros intentando mejorar la lectura de esos valores históricos y de esos valores culturales y artísticos, nos gusta dejar estas pistas porque los estudiosos que lleguen después pueden tener alguna teoría de que aquí en algún momento hubo algún arco o sacarle algún tipo de conclusión, ¿no? En este caso en concreto, el moradito, el moradito, no sé si sabéis, el nombre suyo es una cumba. Una cumba es un moratorio de una persona, ¿sabéis que en el Islam? No hay santos. De hecho, está prohibido, es como la religión católica. Pero se ve que había algunas personas que tenían una religiosidad, eran como referentes religiosos y de alguna manera se les permitía que tuvieran una especie de como limita, algo así. De hecho, lo que sería equivalente a una de las limitas de las que tuvimos en la religión católica. Y en ese caso, al estar prohibido, era muy extraño que hubiera una cumba tan cerca de la Mezquita Mayor. Que la Mezquita Mayor es donde ahora está el templo de Santa María. Y había algunas teorías que decían que no era posible que fuera una cumba y otras que decían que sí. Nosotros, quitando los revestimientos, pudimos ver cómo este, que sería el muro de la torre, era el muro que cortaba el moradito. Es decir, el moradito estaba hecho antes que la torre, y la torre sabemos que se hizo con la Reconquista. Entonces, no queda otra que el edificio sea original, sea también de en torno a los siglos XIII o XIV, ¿no? Creo que... Más de XIV. Más de XIV. Entonces, claro, este tipo de intervenciones también sirve para aportar nuestro organito de arena al conocimiento del propio patrimonio. Porque realmente hay mucho escrito, pero luego todo eso hay que contrastarlo, ¿no? Y, en este caso, tuvimos la oportunidad de poder contrastar esto y poder, de alguna forma, a los arquivólogos y los operadores, certificar que la fecha de construcción de este edificio, ¿no? Vemos cómo, en principio, este edificio que vivía en esta planta, nosotros siempre pensamos que tenía solo una. Si seguimos con la teoría de que es un oratorio, tiene más sentido que sea un espacio amplio. Y, sobre todo, el hecho de la existencia de un artesonado de este tipo nos llevaba a pensar que, ahora mismo, este artesonado está a una altura como de dos metros y medio, y no tiene sentido hacer un artesonado ortogonal de esta cantidad, además, donde existían algunas policromías. Hacer esto para una pequeña habitación tiene todo sentido. Nuestra primera propuesta a la Consejería de Cultura fue derivar todas las plantas para recuperar el espacio original de la CUP, pero Cultura entendió, en ese momento, que todas las fases de la historia son respetables y son dignas de ser rehabilitadas. Entonces, ellos decían que el hecho de que en un momento de la historia se hubiera cortado era también un valor histórico que tenía el edificio. Entonces, bueno, no podíamos hacer eso, pero sí que, si veis, está fatal. Había un problema de humedad gravísimo, estaba afectado por hongos, por termitas. Nos lo llevamos a un taller en Granada, donde nos hicieron una rehabilitación y, al final, ha quedado un artesonado, desde mi punto de vista, bastante bonito y muy elaborado. O sea, se ve que la persona a la que estaba dedicada la CUP, era una persona que tenía mucha importancia, porque se acabó haciendo, digamos, una obra bastante elaborada, bastante cara para aquella época. Luego, también aprovechamos para corregir todos los problemas que causaban las humedades. En principio, todos estos tejados vertían el agua aquí, y aquí se formaba una especie de balsa. Entonces, claro, no tenía mucho sentido arreglar un artesonado sin arreglar el problema de humedades que teníamos arriba. Entonces, lo hicimos lo más mínimamente posible para que desde la plaza o desde la calle no se viera. Entonces, arreglamos solamente este rinconcito y hicimos que el agua desapareciera por aquí. Luego, siguiendo la misma línea, nos resulta interesante el hecho de ir dando flashes de todas las cosas que se van viendo en el edificio. Esto sería la vivienda del parco, y en una de las paredes nos pareció oportuno dejar visto uno de los actos de la iglesia, ¿no? Como para dejar testimonios de... porque cuando entras en un edificio, esto es un poco laberífico. Va a subir y nunca sabes realmente dónde está, ¿no? Entonces, yo creo que te ubica, te posiciona exactamente en el punto donde te encuentras, ¿no? Aquí, pues, bueno, intentamos utilizar siempre morteros de cal, materiales tradicionales, entonces, pues, ahí, pues, ponemos... Justa pues eso, pues, piedra por un lado, ponemos por otra parte morteros de cal y madera. También hemos metido algunos elementos nuevos de... a mí me gusta que, en cierto modo, la ley de patrimonio dice que, al igual que cada etapa de la historia deja su impronta, deja su huella, en cierto modo, es el deber nuestro dejar un poco nuestra identidad en el siglo XXI en el edificio. Entonces, esto es una escala muy sutil que metimos en un espacio que tenía a una altura que nosotros queríamos aprovechar la parte de arriba y decidimos hacer un elemento muy liviano que no contaminara mucho el espacio principal, que no se entendiera que estábamos desvirtuando el espacio original y, a su vez, con un diseño relativamente contemporáneo, muy básico, pero que quedara claro que es algo que se ha hecho raro. Que no es una cosa que se ha recuperado, sino que este diseño nadie pensaría que es del siglo XVI. También nos gusta siempre recuperar todos estos elementos como propios... que el adorno que vayamos a poner en los edificios sean los propios... la propia riqueza que tenga el bien. Todos esos elementos que nosotros consideramos que son propios del edificio. Incluso dejamos algunos recuerdos como este, que esto es el espacio por el que pasaba la cuerda desde el que se tocan las campanas. Claro, hoy en día las campanas no se tocan ya con cuerdas, sino que tienen un reloj que es el que está todo mecanizado. Pero claro, parece importante que a lo mejor dentro de 500 años nadie sabe que antes se tiraban las campanas con cuerdas. No, porque a lo mejor nosotros, la gente que estamos aquí, hemos visto eso en algún momento, pero... Siempre nos gusta dejar este tipo de recuerdos y este tipo de pistas para que en algún momento en la historia alguien se pregunte y le dije, oye, ¿esto qué era? Y le dijeron a la conclusión de que hace la campana se le tocava por el puerto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere interrumpir un respiro al final, ¿vale? El siguiente proyecto que vamos a contar es la rehabilitación y la iglesia del Carmen. La iglesia del Carmen es la ermita del antiguo concepto de los carmelitas. La iglesia del Carmen está en la aldea del Carmen, justo bajando de la cuesta del ayuntamiento, frente a la mural del Carmen, toda la manzana, el convento original era toda la manzana, que va desde el Museo de la Caza al Museo del Bandonero y toda la parte de atrás. El convento se extinguió en su momento y solo nos quedan algunos elementos, que son algunos de los patios de estas casas históricas y, sobre todo, la ermita. La ermita, este proyecto planteaba un problema urbanístico importante, porque resulta que esto fue una ermita desafectada de culto por el obispado, que vendió en su momento a unos particulares. Tuvo la mala suerte además de este edificio, de que esos particulares eran empresas promotoras justo en tiempos de crisis. Entonces, no tuvo ningún tipo de rehabilitación ni ningún tipo de atención. Era un edificio que se iba deteriorando por momentos. El problema que se nos planteaba a nosotros es que el cliente quería hacer un espacio cultural con servicio de alojamiento turístico y resulta que la normativa no lo permitía. La normativa solamente permitía un uso de culto religioso. Claro, esto es un momento en el que no te dejan ni hacer nada, porque la normativa no te lo permite, pero que tampoco puedes dejar de hacer algo, porque entonces el edificio se cae. Este era el problema... No voy a contar la tramitación porque esto fue cuatro años de irnos a la Dirección General de Bienes Culturales en Sevilla, discutiendo con los técnicos de aquí. Fue una barbaridad en la que yo me iba de cada reunión diciendo no me creo que yo esté intentando rehabilitar un edificio y que todos los organismos oficiales que os dedicáis a la protección del patrimonio prefiráis que se caigan antes de saltaros los saltaros. Digamos, reinterpretar una norma, ser un poco flexible, pero en pos de un bien común. Si os dais cuenta, mirad, este era el edificio como estaba, que podéis ver que... Esto fue cuando yo empecé, la primera vez que ya os traí, ahí estaban los bandoleros. Los bandoleros eran un grupo de flamencos que tenía sobrepintos. El principal problema que tenía este proyecto es que la ermita era un templo de una sola nave y esa nave había sido partida por la mitad, con un fornado. De manera que lo que hemos visto antes era la planta de arriba, lo que hemos visto era la planta de abajo. El problema a nivel arquitectónico es que tú entrabas en el edificio y no tenías la sensación de estar dentro de un templo o de una nave. Entonces estaba como desvirtuada completamente. La intención nuestra era al principio recuperar esa esencia. O sea, al menos hacer una correcta lectura del espacio original de la nave. No sé si conocéis este edificio, pero así nos encontramos otro edificio que, como veis, tenía unos problemas de humedad gravísimos. El camarín, que es una pieza arquitectónica curiosa, que no es común, estaba también muy deteriorado. Además tenía unas policromías muy interesantes por aquí, pero que también se estaban perdiendo. Y como veis, yo seguía haciendo fotos, yo seguía peleándome con todos los organismos públicos, intentando salvarle la vida a este edificio. Y mientras el edificio se iba deteriorando. Conforme pasaba el tiempo, acababa habiendo más humedades, las piedras se iban haciendo cada vez mayores, se iban cayendo trozos de la figa del tejado y iban haciendo boquetes. El edificio se acercaba cada vez más a la ruina. También vemos como el camarín que en esa pieza exterior estaba volcándose, ¿no? Tenemos aquí una grieta enorme, que nosotros le poníamos unos testigos de yeso, al menos, para ir contando los milímetros que se iba aquello moviendo para que el que nos decía que no tuviera un poco de cargo de conciencia. La última vez, esto también movió dos milímetros, a veces dos centímetros y seguimos así, la persona que venga ya lo está. Este edificio era del año 1738 y esto es un esquema de la intención del proyecto. Esto que vemos aquí era el suelo, ese que dividía la parte de arriba y la parte de abajo, que además desconectaba el camarín, porque ese suelo estaba justo en la mitad de la entrada. Entonces, el camarín también entró en desuso porque no tenía acceso. Si no tenía acceso, no se usa. Si no se usa y hay humedades, pues nadie las arregla. Si no se estropea la pintura, pues nadie las pinta, ¿no? Este es siempre el mismo proceso evolutivo. Entonces, nuestra idea era recuperar las bóvedas, arreglar toda la parte de las cubiertas y crear una especie de caja de madera, aquí en medio, que nos sirviera para albergar los usos propios del espacio cultural con servicio de alojamiento turístico y, quitando este tercio del forjado, poder recuperar el espacio completo. De manera que, cuando tú entrabas en el centro, realmente ya estabas viendo las bóvedas, estabas viendo que te encontrabas dentro del espacio diseñado originalmente. Este es el estado de la bóveda, una vez que al final no dieron licencia, es importante. Y este es el estado en el que nos encontramos en la bóveda, ¿no? Como veis, se trataba de una bóveda muy fina, de una sola rosca, en algún sitio había dos que tenían estos arcofajoles, pero que era irrecuperable. Aquí ya, al principio, quizá pudiéramos haberla recuperado, pero ya después de seis años de tramitación llegó un momento en el que ya no fue imposible. Entonces, tuvimos que demolerla. Esta fue la cubierta que hemos encontrado, que como veis, no es que tuviera botera, es que entraba el sol aquí, o sea, entraba el agua como querían. Esta fue una vez que quitamos la bóveda, tuvimos el cuidado de dejar los arranques de la bóveda y las huellas de la bóveda para reconstruir una similar. El edificio, como veis, estaba mal diseñado, además, por eso el subinterior no era tan rápido. Veis que aquí existen una serie de gregas que necesitaba que la bóveda estaba empujando más de lo que los muros podían soportar. Y nosotros, ya que no podíamos corregir ni recuperar esa bóveda, decidimos hacer una falsa bóveda, crear un zuncho en todo el perímetro del edificio, que agarrara bien los cuatro muros y le hiciera una estructura monolítica, y de ahí decidimos colgar la bóveda. Entonces, esa bóveda, en vez de trabajar empujando, iba a empezar a trabajar colgada. Y colgada, además, favorecía el trabajo de los propios muros. Nos inventaron una especie de malla metálica con la que pudimos recuperar un poco la geometría de la bóveda, y a estas mallas metálicas, que estaban basadas en los arranques existentes, le aplicamos un mortero. Este es el estado de la recta. Una vez que nos subimos arriba, como veis, esta línea debe ser recta. ¿Vale? Que es la cumbrera. Entonces, claro, era el desastre. Y cada vez... Era peligrosísimo, además. O sea, aquí las medidas, en cualquier momento, quitando una tabla se te podía... Y de hecho pasó que se venía bajo medio cejado, porque estaba ya cogido. Yo creo que cogimos el edificio justo el día antes de que se decidiera desplomarse. Y decidimos recuperar la cubierta, y la recuperamos con las mismas técnicas. Volvemos a la utilización de... No queríamos aportar más peso, y dijimos... Lo interesante seguramente sea hacer una estructura de madera, como la que había, pero, claro, ya, maderas modernas, que estuvieran protegidas químicamente contra cualquier tipo de ataques de terpitas o de hongo, ¿no? Esta foto me gustó, aunque conecta un poco... Esto con un proyecto que contaremos luego, que es el de las mazarelas de DLS. Y este fue el momento en el que cortamos el forjado. Esta fue la primera vez desde que se hizo esta intervención, donde desde la planta baja se podían ver las bodas de arriba, que era un poco la intención del proyecto. Era nuestra base, aparte de sanear el edificio, rehabilitarlo y darle una nueva vida, queríamos recuperar no solo el edificio físicamente, sino un poco la esencia arquitectónica del edificio del principio. Aquí vemos que esta fue la parte que se quitó, una foto de obra. Y desde esta planta conseguimos darle este forjador, que existía originalmente, que cortaba el acceso al camarín, y entonces nosotros le dimos un acceso para que el camarín volviera a entrar en el edificio, volviera a volver a utilizarlo y se rehabilitara con un sentido. Igualmente, cuando quitamos los revestimientos, el edificio empieza a hablar. Y de repente el edificio empieza a enseñarnos antiguas puertas, que seguramente nos indicaran que esta era la entrada principal, que no es la que hay ahora, sino que conectaba directamente con el patio. Claro, los monjes entraban desde la calle. Entraban desde el patio principal. Una vez que aquello se desarticuló, esta entrada obviamente se cerró y se hizo una puerta a la calle, que al principio no tenía ningún sentido. Así fue como nos encontramos el camarín, que la verdad que el camarín es una pieza muy bonita y además tiene una policromía muy interesante. Empezamos a recuperarlo. Aquí en esta foto podemos ver una parte rehabilitada y una parte ya prácticamente con las policromías que habían desaparecido. Así era como estaba por dentro. A alguien le parecieron buena idea estos colores y esta pintura en su momento. Y nosotros simplemente lo único que hicimos ahí fue repasar los revestimientos y pintarlos de blanco y color peo. Este sería un poco el espacio como resultado. Que ya sí que pudimos conectarlo con el edificio principal, y así es una sala de uso más del edificio. Esta sería una de las habitaciones. También recuperábamos estos míticos y una ventana cuadrada normal, pero a nosotros nos parecía interesante dejar esta pista indicando de nuevo una segunda entrada. Esta sería una entrada que estaba al altar. Seguramente el sacerdote que daba la misa entraba por aquí y la otra entrada se hacía por el alto principal. Y así fue como quedó. Esto ya es el edificio terminado, donde podemos ver que esta sería la entrada principal, esta fue la parte del forjado que quitamos, la boda recuperada y el arco este, que sería la entrada primera que teníamos. Esto es una vista exterior, donde vemos que el edificio ya tiene la cubierta perfectamente, ya no existe ningún tipo de grieta. Y aquí además nos permitimos hacer una piscina, porque estas son dos habitaciones también del hotel. Y realmente el sitio es espectacular, porque está sobre elevado con respecto a la propia muralla. Y el edificio pediátrico fue en una piscina, para sentarse ahí en verano, y están durmiendo. Es un sitio genial, están muy contentos y yo creo que es un sitio donde gusta estar. Que al final no deja de ser como una sensación de un delito un poco especial, porque el que llega y duerme está durmiendo dentro de una iglesia. Y ya creo que en las iglesias hay una energía de algún tipo que sí que es verdad que parece que el tiempo se reduce un poco, ¿no? En la velocidad. Y esta sería una vista desde fuera, donde vemos aquí la iglesia del Carmen y el volumen de la iglesia del Carmen. Y ahora voy a montar un proyecto muy particular, muy... Es un proyecto de vivienda, es una vivienda de particulares, que es muy peculiar, tanto desde el punto de vista de cómo se arrancó todo, como desde el punto de vista del resultado. Estamos hablando, bueno, al estudio, al encargo que nos llega, es de una familia que compra este solar, ¿vale? Y resulta que este solar era una... Aquí vemos una foto de los años 70, donde el edificio todavía estaba en pie. En el momento en que nosotros empezamos con el proyecto, el edificio ya estaba derrumbado. Pasaba igual. Llegó un momento en que se dejó de usar, eran viviendas de alquiler, pertenecían a la Junta de Andalucía. En algún momento aquello de usarse empezaron las patologías y el edificio, pues, como aquello no se usaba, tampoco se rehabilitaba. Llegó un momento en que el peligro de derribo hizo que se hiciera una devolución. Lo particular de este proyecto es que la abuela de la propietaria vivía aquí. Y la intención era recuperar el volumen edificatorio y, sobre todo, la atmósfera que había en esa casa, ¿no? Entonces, no teníamos plan. Y lo interesante es que teníamos que hacer un proyecto usando como material del proyecto los recuerdos de la familia que vivía allí. Entonces, fue muy interesante porque nos íbamos entrevistando tanto con la familia como con otros vecinos que también vivían por allí o vecinos que todavía quedaban por la calle. Entonces, ellos nos iban enseñando fotos de fotos antiguas o de eventos familiares o fotos que se habían hecho en la calle. Y ellos iban contándonos, oye, pues, yo recuerdo que aquí hay unas caderas, pues, aquí hay unas rejas, ¿qué tal? Y nosotros íbamos tomando nota de todos esos recuerdos. Entonces, claro, para nosotros la primera vez que hacemos un proyecto cuyo material con el que tenemos de partida son los recuerdos de unas personas, ¿no? O sea, teníamos contenido emocional muy importante, que al final es uno de los elementos a manejar, ya no solamente es donde poner conocimiento. No sé, teníamos como elementos de partida esa base emocional y teníamos los arranques de los puros existentes, ¿no? Este era el solar al principio, ¿vale? Lo que nosotros nos encontramos allí. Esto ya estaba limpio porque al final, pues, esto era un acerva, hubo que hacer un primer limpiado. Pero ya sabía que tenía algunos elementos como el pozo o la pila que queríamos recuperar. También tuvimos la suerte de encontrarnos en el propio material de derribo las rejas de la antigua casa. Esto también es particular en el sentido de que diseñamos las fachadas en base a las fotografías antiguas que pudimos encontrar adaptándolas un poco a los nuevos usos. Pero, sobre todo, adaptándose la geometría a las rejas existentes. Entonces, hubo un trabajo de recoger todas estas rejas, inventariarlas y luego ir ubicándolas, ¿no? Y ir diseñando alrededor de cómo se hace, ¿no? Entonces, tú diseñas el hueco y luego le pones una reja. Aquí ya teníamos la reja, entonces íbamos defiendo el hueco y íbamos viendo a qué habitación le venía bien el hueco de este tamaño. Siempre un poco respetando la idea original, ¿no? Esta era la resistencia principal que haría. Para que nos hagamos una idea, esta sería la calle Rueda doña Elvila. Esta es la de Arbe que hay. Y el proyecto al final era dos viviendas. Esta que está en clave era una y esta es la otra, ¿no? Este es el pozo y esta es la pila. La única parte, esta foto que hemos visto antes de la esquina, es desde aquí. Y la parte que estaba construida aproximadamente era esta, ¿vale? Entonces, en principio, esta había sido también una vivienda que había sido ocupada, que preocupa y que había estado muy cómodo adorada. Y nosotros nos encontramos, ni siquiera nos encontramos esto, porque esto estaba completamente tamicado. Ahí no se veía absolutamente nada, había basura, había tirado de todo. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una limpieza. Y aquí hay un punto muy importante, porque la decisión clave, yo creo, en este proyecto, es que una vez que descubrimos lo que hay y vemos que lo que hay es esto, sin saber nosotros lo que era. Y por eso ya empezamos a consultar también a nuestros amigos los asqueros, que son los que nos ayudan un poco a saber qué material estamos manejando. Bueno, resulta que nos encontramos ante una pieza que acabó siendo un cristo pórtico, también de la época nazaril, siglo XIV y XV, ¿no? Finales, bueno, muy o menos. Finales y el XV. Y resulta que se trata de un elemento no catalogado, ya teníamos una otra disfunción de cultura, incluso para tirarlo. Y claro, esto es muy importante, porque yo creo que la concienciación de las personas con el patrimonio es clave. O sea, lo ideal sería que no hubiera norma y que de las propias personas saliera la idea de decir, oye, yo esto que tiene valor, ¿qué es lo que pasó aquí? Esto que tiene valor, yo lo quiero incorporar a mi casa y quiero que mi casa tenga, además de todas las comodidades del mundo y todas las facilidades, que además tenga un contenido histórico, ¿no? Al final, lo que acabas teniendo en tu casa es un testimonio de la historia. Y aparte, en este caso además, luego queda un espacio muy interesante. Pero, quiero decir que es importante cuando se habla siempre de la sensibilidad y de difundir los valores de los bienes culturales y tal, yo creo que todo eso sirve para que cuando una norma nos proteja un bien como este, las propias personas decidan hacerlo, ¿no? Que yo creo que es la clave. Este proyecto sería otro completamente diferente si de repente nosotros decimos, bueno, pues esto como no está protegido y como nada más para una pasta arreglarlo, porque ahora os contaré cómo se hizo, pues lo tiramos y hacemos una brochera, ¿no? Que podría ser quizá una de las formas de… hubiera sido el gran error, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, esta familia no tenía la sensibilidad y la cultura necesaria para apostar con esto y hacer el esfuerzo de recuperarlo y de ponerlo en valor. Entonces, bueno, como veis, es un espacio que estaba muy mal, que estaba lleno de pintada, que había muchas deficiencias a nivel estructural. Y una vez que empezamos las excavaciones, pues no teníamos la certeza de que la pila y el pozo eran originales y estaban conectados al alfive, pero afortunadamente encontramos al alfive, ¿no? ¿Pasa igual? ¿Lo llenamos de hormigón y no tapamos y aquí no ha pasado nada? ¿O hacemos el esfuerzo de recuperarlo, intentar integrarlo y le damos más valor a la casa? ¿Pros? Está muy chulo. Cuando esto se arregla, está muy bien. ¿Contra? Vale un dinero y requiere un esfuerzo, ¿no? Pues hay personas que apuestan por este esfuerzo y yo creo que eso está bastante bien, ¿no? O sea, ayuda mucho que desde iniciativas particulares se trabaja en todo esto, ¿no? Entonces, nos dedicamos a descubrir el criptopórtico, que sería esta marca de aquí. Como veis, no sé si sabéis lo que es el criptopórtico. El Ronda sabéis que es una montaña, ¿vale? Es una meseta, una montaña, en la que para hacer una casa, como no hay espacios planos prácticamente, pues se creaba esta especie de estructura para crear una base plana sobre la cual edificar una casa. Pues bien, el reto nuestro era, no solo a nivel patrimonial, coger el criptopórtico e incluirlo en la vivienda, sino además utilizarlo estructuralmente. Es decir, levantar una casa en el siglo XXI con muros de ladrilla que estén cargando sobre los muros existentes del siglo XV. Y utilizar los mismos materiales y las mismas técnicas constructivas para realizar el criptopórtico que las existentes. Entonces, eso nos llevó a muy cuidadosamente apuntalar todo, porque era un peligro. Estaba muy cerca del desplome, del colapso, porque estructuralmente ya no funcionaba bien. Realmente la geometría de la propia calle, que hacía un ángulo agudo, hace muy difícil resolver geométricamente eso con arcos y bóveda. Realmente no es nada fácil. De hecho, se equivocaron, pero no mucho, porque duraba hasta el siglo XX. No lo hicieron más de todo. Luego nosotros lo que hicimos fue rellenar todos los rellenos y crear una losa encima de hormigón. Una vez que reforzamos por arriba, nos quitamos todos los rellenos, ya podíamos ver dónde estaban los fallos de los ladrillos, dónde estaban los encuentros geométicos más eficientes. Y, pues pasa igual. Estás ante la decisión de, hago esto con mortero normal de cemento. O utilizo morteros de cal, que son los morteros originales que llevaba esto. Luego, como lo hago, lo pinto con pintura normal o lo pinto con una javelga que es una pintura de cal. Todas estas decisiones, que son las que hacen al final que el edificio tenga un importante valor, son las que cuesta trabajo tomar y las que es importante en tu casa. Entonces, luego al final teníamos este espacio. Que, sin duda, es uno de los espacios más atractivos de la casa, ¿no? Porque además hace que tu casa sea única. De repente, tienes un producto único y además de un valor incalculable. Porque imaginas, no me refiero económicamente, sino a nivel de que tienes algo en tu casa, tienes una parte de la historia, tienes un pedacito de la historia que es tuyo, y que a través de un salón de tu casa. En este caso, al final se decidió disociarlo de la casa principal y crear una casa independiente para alquiler turístico, ¿no? Cosa que también está muy bien, ¿no? Es como decir, ¿qué hago? ¿Me lo quiero yo? O que lo pueda disfrutar también más personas, ¿no? Que pueda venir alguien de fuera y pueda quedarse y disfrutar también de su parte, ¿no? Aquí vemos otras fotos. Y lo que contaba antes de la fotografía, pues... Esta era la fotografía que nos contábamos. Eh... Donde contábamos, por ejemplo, esta que era la fachada. Nosotros nos interesaba, aparte de recuperar la casa, nos parecía muy interesante también recuperar la calle. Porque se trata de una calle que, estando este edificio o no estando, la calle cambia por completo. Y la atmósfera de la calle, porque claro, esta calle tiene una anchura de un metro ochenta. O sea, obviamente no pasa en coche, ¿no? Podemos ver más o menos aquí una persona, pues... Si esta persona se tumba, vamos a tener un metro ochenta. Eh... No sé si lo podéis ver desde ahí, pero existen algunas piezas que son nuevas, que hemos hecho nosotros ahora. Existen otras piezas que son originales. Es decir, que se montó el puño, se vio las piezas que faltaban, y se fabricaron con una piedra similar a la que hay. O sea, fue otra decisión que podía haberse tomado de otra forma. No podía haberse dicho, oye, porque vamos a hacer nosotros una nueva y ya está. Pero bueno, yo creo que aceptadamente se decidió apostar de nuevo por el patrimonio, ¿no? Esto es un detalle, ¿no? Donde podemos ver estas piedras que son nuevas y las que son las que eran originales. Esto fue al final como quedó la calle. Esta sería la otra perspectiva. Y el patio, ¿no? Se recuperaron... Aquí se recuperaron todos los elementos. Las distribuciones interiores de la casa, obviamente, eran todas diferentes. Pero sí que se recuperaron los elementos con valor patrimonial. Se rescató el patio, el huerto, se volvió a darle uso a la darde, que tampoco tenía. Y todos aquellos elementos que configuraban la identidad de la casa, como la fila, el pozo... Todas estas partes logramos integrarlas en una vivienda moderna, para uso normal. Y, sin embargo, con este aire de la historia, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante estaba en cómo casar el patrimonio por los dos modernos, ¿no? Como hacer una casa actual para las necesidades actuales, partiendo de una base de que tenemos que tener un volumen, que en un principio no es lo que hubiéramos hecho, ¿no? Cuando terminamos este... Luego, ya en el interior, si no, tomamos la libertad de ser un poco más flexibles con nosotros mismos. Y, digamos, ya diseñamos una facha un poco más... no sé si es de moderna. Y, bueno, también recuperamos allí una piscina, esta vez una piscina que hicimos nueva, aprovechando los muros existentes, ¿no? Entonces, se trata de crear espacios con significado. Yo creo que eso es muy importante, crear una... La diferencia entre un espacio con significado y un espacio que no lo tiene, está en el contenido propio del espacio, ¿no? Lo que se siente cuando se entra a un espacio así. Cuando tú entras al escrito por ti, sabes que estás en un sitio, en un espacio, que realmente tiene un contenido histórico y, de alguna manera, se siente el paso del tiempo. Cuando es un edificio nuevo, también se siente que es nuevo. Entonces, es una cuestión de elegir un poco lo que cada uno quiere. Y os cuento ya el último proyecto. Muy bien. El último proyecto que es... bueno, este es el más conocido porque hemos terminado recientemente las obras. Pero es un proyecto que yo, personalmente, he disfrutado mucho. Y que entiendo que es un proyecto que trasciende... cuyo objeto trasciende mucho a lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y te explico. El encargo que recibo del párroco, mientras estábamos haciendo la primera obra, era intentar hacer visitable esta parte de la iglesia, lo que se conocía como el Antiguo Paseo de María Cristina. El... se trataba de... son las cubiertas de las capillas laterales de la parte renascendista de la iglesia. La iglesia de Santa María es el edificio más alto de la parte de la ciudad. Y, además, nos subimos a las cubiertas. Entonces, desde el primer momento en que te subes aquí, de repente, eh... bueno, las vistas son espectaculares y las sensaciones son brutales. Porque realmente, eh... es muy impactante, tenemos la suerte de vivir en una ciudad como Ronda, que está bastante... tiene muchos valores, está bastante bien conservada, a pesar de que no pueda aparecerlo. Y... y estamos alrededor de un paisaje espectacular, ¿no? Entonces, nosotros partíamos de aquí, en principio, el... antes me refería... esta es la parte renascendista de la iglesia. Esta sería la sacristía, este es el altar mayor, y las capillas laterales son estas de aquí. Entonces, nosotros, eh... digamos que nos metemos por esta escalera de caracol y hacemos este paseo. En principio, eh... la iglesia mayor es un monumento. La ley del patrimonio es... es muy rígida, es muy proteccionista y muy conservadurista, sobre todo con los elementos de patrimonio que están catalogados como monumentos. Esto lo digo porque, en principio, no es fácil que te permitan una obra que no sea de puro... puro mantenimiento, ¿no? Que tengas un tejado roto y lo quieras arreglar. Porque, en cierto modo... yo creo que está bien. O sea, yo considero que es bueno que las leyes del patrimonio sean muy estrictas, porque gracias a eso acabamos teniendo el patrimonio. Eh... eso lo que implica es que ahora nosotros tenemos que tener un... un posicionamiento de, primero, entender eso. Entender que lo que estamos tocando es un espacio, un bien que tiene un valor muy importante y partir desde el respeto a esos valores y, sobre todo, intentar que la actuación tenga como finalidad potenciar o mejorar la lectura de los valores históricos, artísticos y culturales. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando yo recibí el encargo este la primera vez, me hice el tonto. La verdad, porque no sabía cómo hacerlo. Toda esta problemática de cómo vamos a poder hacer esto, ¿no? Además, luego sabéis que todas las normativas técnicas que hay, que no son pocas, el código técnico, tanto por tema de contraincendio como por tema de seguridad, por tema de accesibilidad, son súper estrictas también. Cosa que también creo que está bien. O sea, es bueno que haya unas buenas normas contra el incendio y que todos los edificios sean muy seguros y que sean muy accesibles. Pero llega un momento en el que tienes tantas normativas tan diferentes, tan estrictas, tirando cada una de un sitio, que al final es muy difícil encontrar el punto de equilibrio en que propongo que agrade a todas estas organizaciones, ¿no? A todos estos, que no es que no es nada más fácil. Entonces, ¿ya la primera vez que estoy por encargo? Digo, ya vale. Otro, ya me vio pensando. Y unos años más tarde, que ya me vi un poco más en la tesitura de acero, se decidió de acometer el proyecto. La clave de este proyecto estuvo, la forma de unir todas esas normativas y todas esas restricciones que nos daban todas las normativas, estuvo en hacer toda la actuación reversible. Es decir, dijimos, queremos modificar con el máximo respeto posible este edificio que es Monumento. Sabemos que nosotros, no es nuestra intención modificar el monumento, pero como es inevitable actuar sin ser visto, pues lo que vamos a hacer es plantear una actuación reversible. Entonces, todo lo que se ha hecho en esta obra, todo lo que vais a ver ahora, si mañana se decidiera quitarse, se podría quitar y el edificio no tendría absolutamente ninguna tricatriz. Esto usted dice muy fácil, pero luego es muy complicado de llevar a cabo, porque ya veis que ahora veremos que nos se plantean muchos problemas. Uno de los problemas que comentaba al principio era el tema de las instalaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para, sabiendo que tenemos estos muros de piedra, cómo hacemos para meter iluminación? Hay que meter iluminación ambiental con un determinado número de intensidad según una normativa. Hay que meter una iluminación de emergencia, que debe también tener una serie de condiciones técnicas, y no podemos tocar ni un solo muro. Entonces, ahí empiezan los problemas técnicos. Nosotros aquí lo que hicimos fue una tarima de madera sobrellevada del suelo existente, donde metimos todo el cableado y donde pudimos empotrar estos focos. Entonces, teníamos la iluminación, ampliamos todas las normativas y no tocábamos el edificio. Además, yo creo que esta entrada en sí ha quedado muy atractiva y esta luz indirecta, yo creo que al final nos ha medido bien. De aquí pasamos a la escalera de Caracol, donde tenemos los mismos problemas. Aquí resulta muy sorprendente que esta escalera, que se hizo en el año 1675, solamente se ha utilizado a lo largo de la historia para subir a la cubierta y limpiarla. Y ya está. Y estamos hablando de 70 escalones hechos en piedra, con una calidad de factura extraordinaria, y desde la que te subes desde arriba y está hecha perfecta, ¿no? O sea, es como un trabajo quizá desproporcionado para el uso que históricamente se le ha dado. Entonces, yo creo que esta escalera realmente estaba esperando que nosotros llegáramos y dijéramos eso, ¿no? Porque no tiene mucho sentido hacerle esta escalera cuando sabemos que la escalera del campanario, por ejemplo, es una escalera muy pequeñita, claro, el campanario sí se ha usado siempre, porque siempre se han tocado las campanas, siempre se han agarrado y siempre se han subido al campanario. Esta escalera era una escalera que, mágicamente, estaba ahí vuelta, así de grande y así de bien conservada. Era una escalera que tiene un ancho considerable, que es cómoda de subir, que no tiene una tabica muy... Y pasaba igual. Nosotros teníamos claro que nos queríamos comprometer con una arquitectura aparte de ser una arquitectura reversible, que se pudiera quitar sin dañar al edificio, nos parecía muy interesante hacer una arquitectura de mínimos, es decir, meter el menor número de elementos posible, ¿no? Así reducimos un poco el riesgo del fracaso. O sea, si metes pocas cosas, pues tenemos posibilidades de equivocarte. Entonces, yo creo que la idea clave aquí estuvo en meter esta barandilla a la cual le metimos las luminarias dentro. Con esto matábamos para hacer los tiros. Por una parte, cumplíamos la normativa de seguridad, que te obliga a tener una barandilla. Por otra parte, iluminábamos el edificio, y a ese circuito le metimos una batería y nos servía también de iluminación de emergencia. Entonces, con un elemento liviano, como puede ser una barandilla, que además aquí se ve que está anclada a la junta de la piedra, es decir, que el pelo no es tan claro en el portero, si algún día se quiere quitar la bandilla, se quita, se echa un poquito de mortero de cara en el sitio donde se quedan los huevos y ahí no pasa nada. Y no vemos un solo cable en todo el recorrido y no distorsionamos la esencia arquitectónica, el espacio original del edificio en el que estamos. ¿Veis? Aquí en esta foto se puede ver cómo se hacía una escalera que realmente es muy bonita, yo creo que como escultura es bastante bella. Y aquí vemos un poco el esquema de lo que hacemos arriba. Esto sería el muro de la iglesia, esto sería la cubierta de esas capillas laterales, y aquí el tratamiento es cómo hacemos para tener una tarina sin tocar nada. Y además que con todas las normativas de seguridad, con todas las normativas de incendio y con todas las normativas de todo lo que hay. Y además queríamos aprovechar la oportunidad de hacer visitas nocturnas y de iluminar el edificio. El edificio, resulta que Santa María, si habéis visto en la foto última que puse antes de Isabel Carmen, es el volumen que más sobresale del skyline, de la silueta de la ciudad. Y resulta que no está iluminada principalmente porque no es fácil iluminarla, porque resulta que al ser el edificio más alto los monumentos normalmente se iluminan poniendo un foco grande enfrente. Pero claro, porque tú eres el edificio más alto y los que están enfrente están doce metros por debajo de ti, no vas a sacar un poste de doce metros para ponernos. Entonces, todos esos problemas tenemos que crear un elemento que sea capaz de resolver toda esta problematía. Entonces recurrimos a una subestructura de madera, que es esta de aquí, en la cual iba atornillada a las puntas de la piedra, que iba simplemente apoyada sobre la cubierta existente, que en este caso la cubierta existente estaba bien, no planteaba problemas de humedades, no planteaba graves problemas arquitectónicos y se nos ocurrió la idea de, sobre esta subestructura, tirar una tarima de madera y aquí hacer un banco corrido al lado de todo el muro. Con este banco solucionábamos esconder todos los cables de todas las instalaciones, de la instalación de emergencia, de la iluminación contra incendios, de la iluminación artística, todo esto se descubría por aquí, además teníamos un sitio que era agradable para sentarse, teníamos aquí un banquito, y además nos servía para anclar la barandilla sin que dañáramos la terraza existente. Porque siempre que se pone una barandilla en una terraza existente, tiene que ser un boquete, y se hace un boquete sin humedades. Y no podíamos correr el riesgo de crear humedades en la iglesia mayor, porque lo que hallábamos son capillas, son elementos de mucho valor. Entonces, un poco este es el esquema que nosotros hicimos. La idea era encontrar un equilibrio, que eso está en fondo de obra, crear el mismo dibujo, pero durante la obra. Esta es la subestructura de madera, esta es cuando empezamos a colocar la tarima. Y esto sería terminado. En principio buscábamos una intervención suave, suave en el sentido de poco agresiva. Y entonces, esto nos hizo pensar mucho en qué tipo de materiales íbamos a utilizar. Y sobre todo a mí me preocupaba mucho el impacto visual y el equilibrio cromático por lo existente. Entonces, al final decidimos hacer una tarima de madera de Hiroko y planteamos esta barandilla, que la hemos pintado en un color oro viejo, de forja, que era el color más similar. Entonces, buscábamos este equilibrio, de esta manera que cuando tú subieras allí no te encontraras un elemento extraño, es decir, que pareciera natural lo que... Aquí se ve muy bien la otra estrategia. Era ir retranqueando con cada uno de los elementos que utilizábamos para no ser vistos desde la calle. Entonces, siendo esta la línea de la fachada, nosotros decidimos retranquearnos como un metro y medio y tirar nuestra tarima. Y volver a retranquearnos como otro medio metro y poner la barandilla. Con esto conseguíamos que la sensación de vértigo, que era una de las cosas más importantes que nosotros teníamos cuando subíamos allí, aquello tomaba miedo. O sea, entonces subías allí y realmente... Claro, no había batilla ni nada. Nosotros queríamos que la experiencia del usuario fuera una experiencia de seguridad. Obviamente, que se suba para disfrutar del paisaje, para pasar miedo, ¿no? Entonces, cuando seguíamos teniendo las distintas capas antes de llegar al suelo, por un lado ocultar la intervención y por otro lado darle seguridad a la experiencia del uso del visitante, ¿no? Este es el cupulín al que se sale. Y luego, como este proyecto iba encaminado... iba encaminado a facilitar una mejor lectura de los valores del bien. Decidimos habilitar esta puerta, que es una puerta que tiene acceso al interior de la iglesia. Entonces, por primera vez hacíamos visitable desde arriba la iglesia. Esto nos resultaba muy interesante porque desde aquí arriba se puede entender bien la verdadera escala, la verdadera magnitud de un edificio. Y sobre todo se puede apreciar la riqueza de todos los decorados, de los frisos, de los capítulos, de todos los arcos. Y se ayuda a entender muy bien el edificio. Entonces nosotros, con este proyecto, creo que aparte de, por un lado, aumentar la visita turística, aumentar la oferta turística de Ronda, en cuanto a que hay un elemento patrimonial más que puede visitarse, también estábamos facilitando a las personas una herramienta de conocimiento y de interpretación tanto del conjunto histórico como del entorno. Y lo más importante, cómo se relaciona Ronda, lo que es el casco histórico, con ese entorno. Yo creo que de las particularidades más importantes que tiene nuestra ciudad, es estar en esa relación con el paisaje, cómo se articula la ciudad en función del propio territorio. Entonces, claro, os decía antes, este volumen que al principio no estaba iluminado, que es sin duda el más predominante de toda la ciudad, de repente tenía presencia también por la noche. Y una de las cosas que pasa es que Santa María, como veis, es un edificio luminoso, con una presencia muy importante, y era un edificio que estaba pensado para ser visto. Y de repente, nosotros hacemos una intervención y le damos un carácter completamente diferente, y hacemos que de un edificio diseñado o pensado, para ser visto, hacemos un mirado. Yo creo que estaba pidiendo al grito, igual que la escalera. Yo creo que el edificio puso su escalera para que esto se hiciera, ¿no? Porque realmente, ¿quién me dice a mí que aquí no vengo mirada? O sea, que si estás en la parte más alta, como persona, yo me quiero subir ahí, ¿no? Porque yo quiero dominar el paisaje. De hecho, la ciudad de Ronda tiene... Yo creo que aquí se conjugan muchas cosas esenciales en Ronda, porque Ronda es una ciudad mirador. Esto es un edificio mirador. Ronda es una ciudad que domina el paisaje. Este edificio realmente domina, aparte del propio entorno urbano, también domina el paisaje. Y hay mucha similitud entre la experiencia de la visita turística a la ciudad con la visita turística al propio edificio. Yo creo que es como una especie de resumen de... Y además, está muy bien porque completa la visita turística, ¿no? Cuando llega alguien y visita el edificio de Ronda, pues, esta iglesia, la otra, un palacio, una plaza, una calle... Y si después de todo eso te subes a la iglesia, de repente, todas esas fotos inconexas que tienes en la cabeza, las conectas y yo creo que te ayuda a entender realmente cómo es la ciudad. Y si además has venido de la costa, de Marbella, por esa carretera, tal y cual, y de repente llegas aquí, entiendes bien la carretera por la que has venido, ¿no? Entiendes que Ronda es una ciudad que tiene un entorno montañoso importante y también entiendes todo esto del Tazo, ¿no? O sea, desde ahí se ve perfectamente la relación de Ronda con la olla del Tazo y con su entorno próximo, ¿no? Bueno, esto es un grabado, ¿esto es un grabado o una pintura? Una pintura. Esto es una pintura, un dibujo del año, que aquí dice que del año 549, nosotros sabemos que no es verdad porque... digamos que esto sería el volumen de Santa María, bueno, que no sea verdad, sino que Santa María en este momento de la historia iba por aquí. Haciendo esta obra, hemos visto, no sé si se vea desde ahí, que aquí tenemos el año de 1675, es decir, como ciento y pico años más tarde que esté grabado. Y luego aquí vemos otra inscripción, que está sobre la puerta que sube a las cornisas, y dice que aquí iba la obra por octubre de 1690. Entonces, al igual que en el moradito pudimos poner en contexto la fecha de construcción del moradito, aquí también se ve, ponemos en evidencia, digamos la fecha de construcción del moradito. Y bueno, lo que se ve desde las cubiertas, pues, desde la cubierta este, pues bueno, podemos ver el ayuntamiento, podemos ver la auxiliadora, vemos la sierra, la sierra por aquí. Luego vemos como, digamos, ronda la parte nueva, la parte nueva de ronda y el casco histórico. Se entiende muy bien cuál es la diferencia en cuanto a la tipología, la diferencia en cuanto a la morfología de la ciudad. Se entiende muy bien cómo es una trama, cómo es una trama árabe y cómo es una trama moderna. Y cómo ronda es una ciudad que al final, pues, conforme se va derramando por las laderas van cambiando las tipologías, ¿no? Los edificios de mayor altura están siempre en la parte alta y como que van perdiendo dimensión y se van como despedigando, ¿no? Conforme vamos bajando. Esta sería la revista de Ronda. Aquí vemos nuevamente, bueno, esto que se ve aquí es Ancinipo, la ciudad de Ancinipo. Desde aquí podemos ver el palacio de Montezuma, vemos la iglesia de la Virgen de la Paz. Y esta sería, yo creo que esta, al final, hemos aportado también un espacio para ver las mejores puestas del sol. Yo creo que es de Ronda y del mundo, si quieres, ¿no? Porque es fantástico. Tenemos la olla del tajo aquí, tenemos toda la sierra de la Paz y demás por aquí. Y el sol hace así, ¿no? Se pone aquí. Entonces, en uno de estos banquitos que hemos diseñado, se podría disfrutar perfectamente de esas puestas de sol, que yo creo que es importante, ¿no? Y luego, además, podemos ver algunas piezas como el campanario, también desde otra perspectiva, ¿no? Y, bueno, yo creo que con esto... Muy bien. Los que habéis participado en otras conferencias, sabéis que ahora se abre un turno de ruego y pregunta, ¿sabéis? O de incluso crítica. Así que, esta es vuestra oportunidad. Bueno, no va a ser todo bueno, ¿no? Vamos a darnos, por ejemplo, diez minutitos, ¿vale? Venga, Lola. No, no, yo me iba a decir a Dios que me iba. Ah, que tal. Bueno, pero bueno, me ha gustado mucho, ya lo digo, sobre todo los elementos que he usado, en partir de rehabilitación, usando los elementos antiguos, ¿no? Como los morteros de K.A., todo eso, y cosas que no he conocido porque no... Pero bueno, hay algunos que sí lo he visto como lo ha ido haciendo, rehabilitando poco a poco, porque tengo la suerte de venir un poquito cerca de aquí, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero sí, me ha gustado mucho cómo has planteado todas las soluciones a la rehabilitación de los edificios, ¿no? Eso es importante porque, por ejemplo, es difícil encontrar albañiles que sepan aplicar morteros de K.A.A. Por ejemplo, nosotros lo hemos aplicado ya en varias obras, en cada obra hay que enseñarles... De alguna forma, también tiene mérito recuperar las profesiones tradicionales que hoy en día están perdiendo, porque ya nadie usa morteros de K.A.A. Yo creo que es un error, no hacerlo. O sea que, al final, acabamos utilizando cosas industriales un poco también por inestia, porque... Tampoco nadie se plantea, oye, ¿y si utilizo morteros de K.A.A. en esto? También ocurre que tienes el problema primero que tienes que buscarlo, que tampoco lo ves bien en cualquier sitio, y que tienes que enseñar a los operarios a utilizarlo, ¿no? Por todo el problema que comienes. Yo tuve la suerte de estar en Bolivia donde estaban rehabilitando muchas iglesias, ¿no? Y allí utilizaban el mortero de K.A.A.A. Y una cosa que allí me llamaba la atención es que le echaban las chumberas, las hojas de las chumberas, las ponían en agua, hacemos más, y después la machacaban, la trituraban y la ponían dentro del mortero, para que eso fuese más consistente del mortero. Eso es lo que dice, sí. Daba más practicidad al propio mortero, tiene una capacidad... Es una especie de mortero armado, ¿no? Sí, sí. Es que yo era una cosa que cuando me llamaban a la escuela, que estamos aprendiendo, me quedaba alucinada. ¿Cómo esto? Sin duda. Yo me voy a dar la palabra. Sí. Yo, muchas gracias por la charla y por compartir todo esto, creo que tengo que marchar. Yo, en primer lugar, felicitarte por la exposición, porque además ha sido muy clara. Yo creo que eso además añade valor a las conferencias que estamos teniendo, así que enhorabuena. Y yo quiero plantear un par de cuestiones. La primera es, has hablado de respeto al acercarte al patrimonio, a los que dedicamos a esto, yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero también ha tratado un tema, sobre todo al principio, que me parece que va también ligado al respeto y es el de el conocimiento, la investigación. O sea, eso por un lado, ¿no? O sea, cómo al abordar un proyecto o qué porcentaje de importancia, si se puede evaluar en porcentaje, ¿no?, adquiere la investigación previa que pasa por el respeto, precisamente, que se tiene a hacer bien, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, lo que acabas de comentar, ¿no? En tu opinión, ¿cuál es el valor que tiene potenciar la rehabilitación en los conjuntos históricos frente, precisamente, a la obra nueva, ¿no?, o al empleo de nuevo material? A mí no me cabe ninguna duda de que, si no te equivocas seguro, rehabilitadlo. Es decir, yo creo... Pero es más caro, tú has dicho que es más caro, ¿no? Sí, es más caro porque requiere mucho más esfuerzo y requiere, sobre todo, una determinación por hacerlo, ¿vale? Porque, si bien, ciertamente, puede ser más sencillo, pues mira, lo he hecho todo abajo y hago una cosa nueva, también es verdad que la Iglesia del Carmen, por ejemplo, es un hotel que es absolutamente único en el mundo, por supuesto, y donde la experiencia de uso, o sea, dormir en un edificio como ese, no dormir como cualquier otro. Entonces, cuando te planteas, rehabilito o hago obra nueva, también te puedes plantear, ¿hago lo mismo que todo el mundo y soy uno más? Y me meto en esta pelota. O, destaco y tengo identidad propia. Y, de repente, empieza a tener una serie de valores que quizá toda esta pelota de gente que ha decidido demoler y hacer obra nueva no tiene. Todo el contenido que se derriba es contenido que se pierde. O sea, contenido me refiero a valores históricos, artísticos, culturales. La casa del Cristo Pórtico, imagínate que se decide, esto nos va a interesar, y cogemos y lo tiramos. Yo entiendo que esa casa, además, se experimenta físicamente. Cuando tú entras allí, tú recibes, no sé cómo decirlo, pero los ambientes, las atmósferas arquitectónicas que se respiran en esa casa, no son las mismas que se respiran en una obra nueva. Entonces, también además pienso que todo el cariño y todo el empeño que se ponen las cosas, eso al final está ahí. Es decir, cuando tú pones mucha atención en recuperar un arco, en recuperar un muro, una cubierta, o cualquier cosa, todo eso está ahí. Y eso se ve y se respira. Entonces, yo creo que es importante no equivocarse, porque la decisión de decir, derribo y hago algo nuevo, tiene mucho que ver con el desprecio de lo que hay. Y yo creo que lo que hay, aunque no tenga palacio, ya tiene valor por el simple hecho de formar parte de la historia de la ciudad donde viven. O sea que yo, desde ese punto de vista, creo que tengo bastante claro que a pesar del coste, que luego, bueno, en un proyecto, se puede gastar más aquí y recortar más de otra parte. Porque, por precio, el valor que tiene un hotel de las dimensiones de la Iglesia del Carmen o una casa, como la de Cristo Córtico, en el mercado, ya te hablo. O sea, simplemente de cero. Y el valor que tiene, una vez que se ha rehabilitado y esto está así, yo creo que no hay color. O sea que puede ser doble, no sé, porque normalmente estas cosas no se venden. Pero puede ser doble. O sea, no me digo comprarte una casa como cualquier otra, que comprarte una casa que tiene un elemento patrimonial importante. Y luego, respecto a la primera pregunta, me decía... La investigación previa. La investigación previa es clave. Porque, digamos que, en la medida en la que tú conoces, ya no digo solamente un edificio, sino digo también una ciudad o cualquier cosa. En la medida en la que tú conoces algo, empiezas a respetarlo y empiezas a valorarlo y empiezas a cuidarlo. Entonces, realmente no se puede disociar. Tú no puedes plantearte un edificio que tiene una serie de valores sin saber qué valores estás tratando. O sea, tú necesitas conocer primero el valor. Y todo eso son herramientas de proyecto porque, en la medida en la que van surgiendo todo este tipo de informaciones, el proyecto se va dirigiendo automáticamente. O sea, digamos que los proyectos se dejan hacer conforme van saliendo las informaciones. Ahora aparece un elemento aquí que no resulta interesante, pero ahora el proyecto automáticamente se enfoca a recuperar eso. Y, de repente, la casa empieza a tener mucho sentido porque empieza a mostrar cosas. Se ve en una casa cuando tú la visitas y no tiene nada o cuando tú ves que la casa te está enseñando cosas. Además, te está enseñando cosas que tú identificas con la historia, que tú identificas con un peso importante. Tú sabes, tú ves un aljibe de esto o tú ves esa pino de piedra y tú no pasas de piedra en la vida. Es imposible no sentir esa atracción por estos elementos que realmente tienen valor, aun desconociendo el valor que tienen. O sea, yo creo que la propia entidad física de todos estos elementos ya es bastante atractiva y tiene la energía suficiente como para darle sentido a una casa o para que valga la pena el esfuerzo que se hace. Bueno, yo tenía una pregunta que tiene que ver con el tema normativo que has comentado antes y, sobre todo, un tema concreto de la última estación que has presentado. ¿Cómo te han dado una licencia los bomberos, conociendo cómo son de exigente sin tener una puerta de emergencia? ¿Qué te parece? Yo no he entrado con todas las partes técnicas hasta el fondo, porque entonces estamos aquí tres días. Pero, ciertamente, es muy importante eso. Porque, de cara al propietario, o sea, al dueño de la obra, obviamente quiere la seguridad a las personas que vayan y visiten su edificio. Nosotros, como técnicos, queremos la seguridad, tenemos una responsabilidad sobre los diseños que hacemos. Entonces, yo como técnico no quiero hacer un edificio donde una persona pueda ser dañada o una trampa. En este caso en concreto, obviamente, la normativa de incendio es súper estricta, la masa. Yo creo que está bien que sea así. Porque, realmente, en España no se escucha que muera mucha gente por un incendio, ¿no? De vez en cuando pasa y se sale el telediario del parque inmobiliario que hay en España, ¿no? Entonces, que esa ley sea muy estricta, yo lo veo muy bien. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que eso no cuadra con el patrimonio. Porque si esa ley es tan estricta que dice, para que una escalera siga como recorrido de la ecuación, tiene que tener como máximo una tabica. El escalón no puede ser más alto de 15 centímetros y no puede tener menos de 30. Esa escalera que hemos visto del siglo XVII, obviamente, no cumple el código técnico de la edificación. Entonces, los arquitectos tenemos que estar buscando estrategias para ir soltando todos esos temas. En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido por cada incendio. Imaginemos que la normativa de contraincendio es un listado de 100 líneas. ¿Cumple? ¿Cumple? ¿O no? Si cumple o no cumple. Pues mira, la tabica tiene que ser tal, el correo de la ecuación tiene que tener menos de tantos metros. La barandilla tiene que ser de este tipo. La iluminación de emergencia debe ser esta. Cien cosas. Entonces, nosotros que ventilamos con las cruces y algunas poníamos que cumplíamos y otras que no. Entonces, por cada cruz que no cumplíamos, por ejemplo, en este caso la tabica, íbamos reduciendo en un porcentaje el aforo máximo permitido por esa normativa. Es decir, si la normativa permite que en un templo caben 4 personas por metro cuadrado, nosotros como no cumplimos esto le aplicamos un 0,80. Y al final, redujimos el aforo y colocamos una cámara contra personas y un dispositivo que te dice si puedes pasar o no. Entonces, hay una cámara que va contando a las personas que entran, hemos limitado la aforo en este caso a 40. En el momento en que pasa el 41 sale un agujero rojo y te dice que no puedes pasar. Entonces, te esperan y si pasas, puede ser una alarma que le sale a la puerta y te baja. Entonces, claro, hay que ser creativos porque esto lo tienes que ir inventando. Tienes que ir solventando toda esta normativa que no es nada fácil. Pero bueno, también la experiencia te va dando. Yo cuando visito una iglesia o cualquier otro sitio por ahí, yo voy mirando nada más como has hecho, a ver cuánto me he ido midiendo las escaleras por ahí. Porque yo creo que es cierto que todas estas normas son muy rígidas. Entonces, tú tienes que tener una actitud muy flexible frente a todos los planteamientos que tienes para poder, al final, hacer una propuesta creíble y viable. Porque si no, este proyecto se tira en los despachos de los siete años. Nosotros no hemos acabado uno. Yo tengo una pregunta. Sí, la última. Bueno, yo tengo la suerte de vivir muy cerca también de la iglesia de Santa María. Y la verdad es que al principio, cuando me contaba que iba a haber una pasarela por ahí, no sé qué, yo creí que me estaban tomando el pelo. Pero hay una cosa que sí que me llamó mucho la atención y es el color de la iluminación. ¿Se buscó ese color por alguna cosa en especial, por alguna razón en especial? Finalmente, después de todas las dificultades que teníamos para iluminar ese espacio, se decidió poner una iluminación de tipo RGB. RGB son estas luces que tienen varios colores y tú tienes un mando y vas eligiendo el color que quieres. Habitualmente, el color está en un amarillo similar a los que hay. Hubo un tiempo al principio, mientras se estaba construyendo, que había los electricistas que iban haciendo pruebas. Y esta idea de poner la luz de colores en RGB surgió porque queríamos dar un paso más en la capacidad comunicativa del edificio. Resulta que las iglesias son templos, o sea, son espacios, cuya principal misión, aparte de la simbólica y la espiritual, como arquitectura me refiero, es la comunicación. Es decir, es un edificio que está creado para que un morador transmite un mensaje. Luego resulta que tiene el campanario, y el campanario no es otra cosa que la emisión de un sonido para transmitir un mensaje al pueblo. Ahora ya no se usa tanto, pero si se usa, ¿no? Cuando sabes cuándo hay lisa, sabes cuándo hay el entierro, sabes cuándo hay el momento en el que está. Pero antiguamente era un medio de comunicación, era la radio, ¿verdad? Las campanas se utilizaban también para comunicar cosas que no tenían nada que ver con actividad propia del pueblo, o que crees que vienen del pescado, o cualquier cosa de estas, ¿no? O que hayan problemas, o que hayan una guerra, o que vienen los enemigos. O sea, se utilizaba como medio de comunicación. Entonces, nos parecía interesante dotar al edificio, mediante la iluminación, de una nueva capacidad comunicativa. Entonces, el edificio puede cambiar de color en función del argumento que se busque, ¿no? Yo creo que eso todavía no está en activo, pero no sé si sabéis que la liturgia tiene asociados unos colores, ¿no? Entonces, una de las ideas, por ejemplo, podría ser que, pues cuando estamos en Navidad, tengo color. Cuando estamos en Corema, tengo el color que le corresponde. O sea, ir cambiando eso de manera que el edificio adquiere una dimensión comunicativa mayor. Digamos que sería la dimensión comunicativa que nosotros hemos pensado que sería razonable metiéndole tecnología a un edificio que está pensado para ser un edificio comunicativo. Entonces, bueno, esto es una idea que nos surgió a los otros principios. Que también me parece bien que una ciudad cambie. O sea, que pasas un día y la vea y el skyda te cae el punto rojo porque ya eso te hace preguntarte, ¿justo por qué está hoy rojo? Pues a lo mejor es que saliendo la hermandad de la sangre, el espíritu de la sangre, que tiene que mande rojo y ese día pues se decide ponerlo rojo. Bueno, yo creo que todavía no se ha decidido cómo se va a mencionar eso. Pero yo creo que debíamos aprovechar la oportunidad de aprovechar este filón y ver cómo funciona. O sea, es una especie de investigar y aportar nuestro granito de arena en este espacio comunicativo que tenemos que hacer por sí. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias.